que me respondas eso. ¿Le puedo responder yo? Quien sea que me responda, pero respondanme ya y respondanme la verdad. Yo le voy a contar una historia, Catalina. Una vez, su hermana dejó de venir a dormir a esta casa y dejó de venir los fines de semana y de pronto un día decidió irse a vivir a Bogotá sin decir adónde, ni con quién, ni por qué. Y dejó aquí a su noviecito de toda la vida, en ascuas, esperándola. No se imagina cuánto la amaba ese novio. Y él venía todos los días aquí a esta casa a preguntar por ella. Pero ella nunca regresó. Solamente vino como dos veces de visita. Volvió operada, muy elegante, en esas camionetas como las que vemos todo el tiempo, pasar por aquí enfrente, con los vidrios negros y venía con escoltas y todo. Y de pronto, cuando pasó el tiempo, el noviecito se cansó de esperar. Y de tanto ver a la suegra todos los días, por la mañana, por la tarde, todas las semanas, todos los meses, ese muchacho terminó enamorándose de la suegra. Y la suegra de él. ¿Y ese muchacho? ¿Ese muchacho? ¿Ese muchacho? Sí. Sí, mi princesa. Yo no lo puedo creer. Todo el mundo lo sabía. Y todos los años que yo tengo, lo que yo he vivido, mi vida entera, y ustedes ocultándome esto, diciéndome mentiras. Nosotros, precisamente, ya se lo íbamos a contar a ustedes. Sí. Que casa al día que a ustedes siempre se les adelanta, ¿no? Mami, mi princesa feliz. Mentira. Es verdad, mami, usted, mi princesa feliz. A nosotros se nos adelantaron porque se le íbamos a contar. Yo no les creo nada. Nada. Mentirosos. Ya ni siquiera sé quiénes son ustedes toda mi vida, viviendo con gente mentirosa que ni siquiera sé quiénes son, con unos desconocidos. Mamacita linda. Mami. A mí no me hables, papi. O es que te voy a decir, cuñado, mejor. Mami. Mamita. Mami. 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 Mami